Mi querido y adorado Libra, ¿cómo estás tú? ¿Cómo te va? Espero, aspiro que te esté yendo súper bien. Vamos a ver qué nos quieren decir las cartas para ti, exclusivamente para ti. Vamos a ver a quién le puede estar resonando esta lectura. Vamos a ver las próximas acciones o manifestaciones energéticas de la parte de esa personita especial de tu interés. Y vamos a ver qué nos quieren decir. Si tu ascendente ya lo conoces, Libra, entonces después de acá vas y buscas el video que corresponde a tu ascendente para que te dé más información con respecto a tu lectura o a tus mensajes, tu información. Vamos a ver entonces cuáles serán esos sentimientos que tiene ahorita esta persona para contigo actuales. Pero también vamos a preguntarle qué siente, qué piensa, qué va a hacer a un futuro a mediano, corto, mediano, largo plazo. La primera pregunta sería en todo caso cuál es ese sentimiento que tiene esa persona para contigo. ¿Qué es lo primerito que siente esa persona por ti en este momento? Y en base a eso vamos a ir pues hablando. ¿Cuáles son los sentimientos que tiene esa persona para contigo en este preciso momento? Repito, ¿cuál es el sentimiento o cuáles son los sentimientos que tiene esa persona para contigo en este momento? Mira esto, ¡qué maravilla! Mira esto, mi querido Libra. ¡Wow! Lo repetí dos o tres veces. ¿Cuál es el sentimiento que tiene esta persona por ti en este momento? Palabra cierta, Dios, el sentimiento de querer entrar de nuevo en una relación contigo. El sentimiento de estar en esta situación con dos copas de amor. Ese es el gran sentimiento que tiene esta persona en este momento por ti. Te pregunta si le darás una nueva oportunidad. Estoy segurísima de eso, que esta persona va a venir a preguntarte realmente si le das una nueva oportunidad, porque este es el sentimiento que tiene. Vamos pues, vamos a seguir sacando cartas entonces. Vamos a ver qué pasa aquí. Vamos a ver. Aquí estoy viendo que ahí sí, esta persona le ha costado un poquito. Sí que te lo digo. ¿Qué pasa con esta persona? Que le está costando quizá un poquito el hecho de querer buscarte, de querer llamarte, porque tiene dudas. Porque esto es lo que siente, lo que tiene esa persona, los sentimientos que tiene en este momento esta persona. Pero esto no quiere decir que te lo está diciendo ya, porque es algo que siente ahorita en este momento. Pero por algunas razoncillas, por allí particulares, esta persona no puede comunicarse contigo o no te ha buscado, porque primero que nada tiene dudas. Te ve como lo mágico, como lo maravilloso. Te ve como decir lo fantástico. Te está viendo así como decir, quiero materializar de nuevo con Libra. Quiero volver otra vez a tener una relación con Libra. En verdad estoy viendo a Libra como alguien maravilloso. Te está mirando, oye bien, te está mirando con la energía definitivamente, con la energía de la emperatriz. Te está mirando como así seas un hombre tú o una mujer que me esté mirando. La energía que cae sobre ti o la energía con la que esta persona te mira es con la energía de la abundancia, con la energía de la empatía, con la energía de la atracción, con la energía del sexapil, con la energía de muchísimas cosas bellas que produce y que da la energía de esta emperatriz. Sí que te lo digo. Es alguien que está bastante triste. Sigue saliendo, le siguen saliendo varias cartas de arcanos mayores a esta persona. Y sí que te lo digo que está bastante triste. Y en el fondo es como que si no tuviera una esperanza, fíjate. Parece ser que en el fondo como que sabe que esto no se va a poder dar. Por muchas razones no te lo quiere decir. Esta persona lo tiene calladito. No te lo piensa decir. Pero esta persona está con bastantes ilusiones de que en algún momento esto se pueda dar. Esta persona es la que dice, es de las que dice, no será hoy, no será mañana, pero yo tengo la esperanza de que algún día otra vez yo vuelva a estar con Libra. Una persona que no ha perdido, digamos, no te ha quitado el dedo del renglón, como dicen, sin embargo, Libra, yo estoy notando acá, Libra, de verdad, que tú estás por hacer un cambio de ciclo. Ahora ese cambio de ciclo, me pregunto, yo me pregunto, ¿es un cambio de ciclo para volver con esa persona ya de nuevo? Como decir, volver a pasar páginas y volver a encontrarte con esta persona? ¿O es que realmente es un cambio de ciclo para salir de esto y empezar algo de nuevo? Porque no estoy viendo que sea un cambio de ciclo obligatorio. No es que estoy viendo que no te queda más remedio que hacerlo, sino que lo estás haciendo porque deseas hacerlo, porque quieres buscar un cambio. Mira, uno, dos, tres, cuatro arcanos mayores van ahorita aquí en esta situación. Voy a sacar esta última carta y veo aquí que ahí está el cinco de pentáculo. Esta persona está en la miseria. Te voy a decir una cosa, le va a costar bastante a esta persona volver contigo. O mejor dicho, le va a costar mucho que tú le vuelvas a dar una oportunidad. No lo sé por qué, no sé qué es lo que pasa aquí, no sé cuál es el rollo que hay acá definitivamente contigo y con esa persona, pero a pesar de que tiene la gran, no la esperanza, no la tienen, ¿verdad? Pero sí tiene la ilusión de que en algún momento esto se pueda volver a dar, aunque la esperanza no está muy clara acá, esta persona de verdad le va a tocar mucho que llorar. Mira, ahora entra en su, está entrando ahora en ese momento de la miseria del desamor. Puede ser aquí que esté involucrado quizás un Virgo, un Aries o también un Géminis. Vamos a sacar más. Mira, Pisces, Leo o también Scorpio. Mira, esta persona ahora solo quiere que le escuches. Quizás a lo mejor a eso es que quisiera venir. No ha sido muy fácil estar sin ti, dice esa persona, pero lo reconoce y necesita volver. Tú que le escuches, pero quizás le escuchas, pero pareciera ser que ya no es lo mismo. Te pregunto esa persona quizás si tú le darás una oportunidad. Yo te lo pregunto a ti. Es que tú le darás una oportunidad porque esa persona gran deseos tiene. Mira, es su primera energía importante, esa primera energía. Mira, la primera energía, la central y la final. Esas son cartas contundentes. Entonces, fíjate, la primera energía de esa persona es el hecho de querer entrar de nuevo, querer volver otra vez contigo. Así de Juan. La carta central de esta situación es que hay una decisión súper contundente aquí que se va a dar, bien sea de la parte de esa persona en querer volver o bien sea de tu parte de seguir adelante con tu vida. Y la última carta es la carta final de este de este diamante. La punta, la otra punta del diamante es que aquí se ve que no hay decisión, no hay comienzos de amor. Parece ser que no hay un recomienzo con esta persona muy probablemente. Veo aquí también cartas. Fíjate, cartas de copas. Una, dos, tres cartas de copas. También se ve importante la cantidad de cartas de copas que hay, pero lo que más me resuena acá es la cantidad de carcanos mayores que hay. Ahora sí que te lo digo, esta personita no le queda más remedio que entrar en lo que llaman la etapa del desamor. Es una persona que va a llorar mucho por ti. Una persona que de verdad va a sentirse de verdad muy desolada porque no le estás dando la oportunidad. Estoy notando que le estás diciendo que no, que no y que no. Quizás yo no sé cómo estuvo todo. Yo no quiero meterme en ese paquetito de saber cómo estuvo todo. Yo no quiero saber tampoco qué fue lo que pasó ni quién cortó a quién. No lo quiero saber. Definitivamente eso es algo entre ustedes. Eso es algo del pasado. Yo no estoy viendo el pasado. Yo lo que estoy viendo es del presente en adelante. Y sí que veo que en definitiva tú no quieres nada con esa persona. Por lo menos no para todos. Quizás algunos de ustedes probablemente sí. Porque sí es cierto que también esta persona ahora sí quiere que le escuches. Quiere que le escuche. Mira lo que dice acá. Guau. Entre esta cantidad de cartas que tenía yo acá. Mira lo que sale. Mi querido y adorado Libra. Un gran regreso. El gran regreso. No será para todos. Quizás algunos de ustedes está deseando tener algo diferente en vuestras vidas. Y te pregunta esa persona si le darás una nueva oportunidad. Este regreso es un regreso. Pero no necesariamente. Quiero que quede claro que tú le vayas a aceptar. Puede venir y tocar la puerta. Tú le puedes abrir y le puedes decir no. No puedes entrar. No tengo el deseo de escucharte. No quiero saber más nada de ti. Sigue tu vida. Adelante y bye. Pero también puede ser que le abras la puerta. Y que le quieras escuchar. Pero que también le quieras escuchar para más nada. Pero que ya no es lo mismo para ti. También puede ser. Y otro caso puede ser que definitivamente. Aunque te llame. Te busque. Te pida. No le abras la puerta. No le abres nada. Sino que tú sigues tu vida hacia otra dirección. Aquí veo que estás haciendo tu vida ahora a otra dirección. Más de uno de ustedes. No será para todos. Vamos a ver aquí qué otra cosa te quieren estar diciendo. Esa personita del pasado. Qué otra cosa te quiere estar hablando. Mira. Se volteó esta carta. Sabe que no habrá otra oportunidad. Sí, señor. Mira pues. Mira qué verdad tan grande esta. ¿No? Para muchos de ustedes. A pesar de ese gran regreso que pueda tener esa persona. Quizás una nueva oportunidad de volver a ser como antes ya no se va a dar. Ya estás decepcionado. Ya estás decepcionada. Libra. Ya se ve que ahora aunque quiere que le escuches. Que no ha sido fácil estar sin ti. Te lo va a hacer ver. Te va a suplicar por favor que le escuches. Lo reconoce y necesita volver. Pero quizás si tú le escuchas. Eres muy educado. Muy educada. Tuviste mucho amor con esa persona. No la odias. Ni mucho menos. Quieres escucharle. Pero también le vas a explicar que tú has hecho un cambio de ciclo. Para muchos de ustedes así va a ser. Así que la pregunta. Te pregunta si le darás una nueva oportunidad. Y ahí es donde está tu respuesta. Así que ahí te dejo. Mi querido y adorado Libra. Con esta lectura. Vamos a ver qué otra cosa nos dicen por aquí. Aparte de lo que te pudieron haber dicho las cartas a ti y a esa persona. Ahora vamos a ver para ti. Qué puede haber. Qué otra cosa se puede presentar para ti. Muy aparte de todo esto. Porque veo que sí. Muchos de ustedes están como decir. Voy de salida. Cuando llegue esa persona. Tú le podrás decir. Voy de salida. Discúlpame. Sí mira. Aquí se va a ver. Aquí se está viendo que estás haciendo un nuevo planteamiento. Estás ahora en el mejor del momento. Estás quizás para muchos de ustedes. Una soltería súper feliz. Una soltería que de verdad te parece que es mejor estar así que tener esos problemas del amor. Te siento que estás bastante liberado, liberada. Y también estoy viendo aquí que viene para ti próximamente un nuevo planteamiento. Un nuevo planteamiento que se está dando aquí y se está dando aquí de este lado. Así que vendrá para ti nuevos acontecimientos. Claro que sí. Y esto es la transformación igual que esta transformación. Esta carta y esta carta es igual. Es la transformación. Es el cambiar de página. El cambiar de ambiente. El cambiar de semblante. El cambiar de conducta. Aquí se ve. Aquí arriba. Gente trabajando en esta torre. En esta cúpula. Porque están haciendo una transformación. Así que ahí te dejo mi querido y adorado Libra. No sin antes pedirte porfa. Si te puedes suscribir al canal. Dale un like. Compartir el video. Y vamos a ver para finalizar. ¿Quién más? Scorpio y Scorpio. Dos veces Scorpio. Scorpio, Acuario y Aries. Otro más. Aquí te dicen. Tauro, Acuario y Libra. Ok. Ahí les dejo con esa lectura. Un besito. Y los quiero un montón. Palabra cierta. Bye, bye.